Para llegar a la bella durmiente del maestro Mario Relixi, creo que hay varios pasos anteriores. Uno es la coreografía original de Mario Petipa, el coreógrafo francés que llegó a Rusia y creó la escuela rusa sin proponérselo, con la suma de varias escuelas como la francesa, la italiana y un poco de la danesa, que es la vieja francesa. Y, ¿por qué? Se comentó, el maestro Velázquez dijo que era la coreografía más completa, y también lo dice el maestro Galixi, la más perfecta, del dúo Petipa-Tchaikovsky. ¿Por qué lo es? Porque de los tres valés que escribió, que compuso Tchaikovsky, el primero fue el Lago de los Cisnes, que fue un asunto fracaso, estuvo, hoy diríamos que estuvo totalmente saboteado, porque el coreógrafo era pésimo, el director de orquesta le hizo cambios a la partitura, en fin, los bailarines no eran los adecuados para un ballet de este tipo, y pasó como nada, y el director de los valés imperiales, Seborovsky, quiso unir a Petipa con Tchaikovsky. ¿Por qué motivo? Todos los valés anteriores de Petipa los había hecho con buenos músicos, como Cuñi, Ricardo Grigo, Mincus, pero eran compositores, si vamos a hablar de rangos, de una segunda categoría. Es decir, cumplían con su función, estaban formados académicamente, eran inspirados, pero no tenían el bagaje y la formación de Seikovsky. ¿Por qué motivo? ¿Cómo hacían Petipa los valés con estos anteriores músicos? Mira, yo quiero hacer una entrada, que tengo una marcha triunfal, que todo el mundo se quede erizado. Aquí quiero una variación para una campesina, que tiene que ser de tal, tal, por tal compás, y va a durar un minuto. Así eran las correctas de la música para las coreografías de Petipa. Con Tchaikovsky intentó hacer lo mismo, y hasta cierto punto, pero cuando hay talento, se sobrepone el músico y le dice, mira, ok, vamos a hacer el pavede con el antré, el adagio, las variaciones y la coda, pero yo voy a hacer mis melodías, voy a hacer mis contrapuntos, y así quedó una partitura que se puede escuchar en una sala de conciertos, como si fuera una gran sinfonía de dos horas y media, porque es perfecta la música de la bella durmiente. Y eso también inspiró a Petipa para hacer una coreografía superior a las anteriores, es decir, tuvo que pulirse, tuvo que superarse, y estar a la altura de la música. En ese balance es en el que yo creo que reside el éxito de la bella durmiente, que están a la altura, coreografía y música, y por supuesto la inspiración es el cuento de Perro. Para llegar a la coreografía de Galizzi, hay que ver los pasos que vio la bella durmiente después de su estreno en 1890 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo. Cuando llega la Revolución Rusa, en 1917, emigraron muchísimos de los bailarines y coreógrafos y figuras del ballet imperial, entre ellos el Nicolás Serguéye, que se llevó con él todos los apuntes que estaban hechos de la mayoría de los bailes de Petipa, entre ellos la bella durmiente, y la primera versión que se hace de la bella durmiente en Occidente es en Londres, en 1921, con los apuntes, un sistema de anotación, que hoy le llamaríamos coreología, que es apuntar los pasos, los movimientos, la distribución, todo lo que pasa en el ballet, desde el punto de vista de movimiento, de ballet como tal, junto con la partitura. Y así hubo una versión reducida en 1921, se repitió en 1939, si mal no recuerdo, que marcó Fontaine lo bailó, pero versiones reducidas. No se vino a montar el ballet de la bella durmiente de manera completa hasta los años 60. ¿Quién influyó en esto? Otro que emigró, Rudolf Nureyev, que había sido formado en el ballet Marinsky, que ya en su época se llamaba Ballet Kirov. Nureyev aportó todo lo que había aprendido en el Kirov Marinsky, e hizo sus coreografías con un pequeño problema. las hacía para hacer bailadas por él, y agregaba números que duraban 10 minutos un solo, que es un interrubio que hay en el segundo acto, y el bailarín está ahí 10 minutos en el escenario solo, y dices, bueno, ya sé que eres muy bueno, pero déjame descansar un poco de ti, quiero ver la producción. Esa es una de las primeras versiones que se hace en Occidente de la bella durmiente, la que monta en Ryev. Y después de eso ha habido muchas más, inclusive el ballet Marinsky, a finales del siglo pasado, principios de este, no recuerdo bien, hizo una reconstrucción del ballet. ¿Qué quiere decir esto? Ir a las fuentes originales, ver cómo era la coreografía original de Petipá, y también revisaron la partitura. ¿Por qué motivo? La dirigió Ricardo Rodrigo, que era uno de los compositores de la corte. Le gustaba mucho meter la mano, porque podía sentir que esto está muy lento, esto está muy corto, hay que darle oportunidad al concertino de la orquesta, en este caso era de Pueblo Aúe, para que tocara sus solos. En casi todos los ballet rusos siempre hay un adallo con un violín solista, porque era una condición sine qua non de que el concertino tenía que lucirse. Así como hay danzas para los estudiantes de la escuela de ballet.